...es el segundo día. Mi nombre es Marco Escobedo, soy de Qualcomm. Tuvimos un pequeño problema con la resolución, como todos lo pudieron notar, pero espero que hayan podido anotar el Twitter de Qualcomm, que es arroba Qualcomm guión viajo latinoamerica, latam, perdón, y el Facebook, facebook.com diagonal Qualcomm. Vamos a estar haciendo ahí algunas dinámicas por estos medios, así que si nos quieren seguir por ahí y entrenarse un poquito más de nosotros, podrán tener sorpresas por ahí. Bueno, el día de hoy quiero platicarles acerca de cómo Qualcomm, en la industria del desarrollo de las aplicaciones, juega un papel muy importante y sobre todo compartir con ustedes tips, experiencias y sobre todo tecnologías que tenemos en Qualcomm, que hemos puesto a disposición de toda la comunidad de desarrolladores y que pensamos pueden ser las que ustedes pueden utilizar para realmente crear la aplicación del millón de dólares. ¿Por qué le decimos así? Porque realmente hay grandes desarrolladores que están trabajando con nosotros y que realmente son aplicaciones que están generando dinero o que son aplicaciones que realmente valen no solo un millón de dólares, sino más. Y también estamos trabajando con desarrolladores que están iniciando con sus ideas y que a través de estas nuevas experiencias y de estas nuevas tecnologías están creando aplicaciones realmente que están resaltando a nivel mundial. Un poquito acerca de Qualcomm, a lo mejor no sé cuántos de ustedes realmente conocen o saben de Qualcomm. Qualcomm es una empresa que tiene ya más de 27 años, que ha sido realmente un líder para que el día de hoy tengamos en nuestros teléfonos acceso a 3G y 4G. Realmente la mayoría o más bien la base de las comunicaciones 3G y de siguiente generación fueron desarrolladas por nuestro fundador. Así que lo que tenemos hoy y lo que disfrutamos hoy en nuestros teléfonos mucho es en gracias al trabajo que ha hecho Qualcomm. Es una empresa que el año pasado invirtió casi el 20% de sus ingresos, 4 billones de dólares en investigación y desarrollo. Es una de las empresas que más invierte en esto y parte de ello es la inversión que hacemos para que se generen nuevas aplicaciones y nuevos usos de las tecnologías que estamos desarrollando. Qualcomm básicamente tiene dos líneas de negocio principales. Una es el licenciamiento de la propiedad intelectual que permite la comunicación 3G y 4G y la otra es el desarrollo de chips para los equipos móviles. ¿Alguien sabe cómo se llama el chip de Qualcomm? Bueno, por ahí empezamos. Entonces, la siguiente gran aplicación de ustedes comienza realmente en el procesador, que es la parte principal realmente del equipo móvil. Nos estamos fijando mucho en el tamaño de la pantalla, en la resolución, en lo bonito que se ve, pero realmente lo que importa ahorita para una experiencia de usuario al final del día es el procesador. Y la experiencia de usuario es la primera gran clave para desarrollar una gran aplicación. El procesador de Qualcomm se llama Snapdragon y más adelante hablaremos en qué dispositivos lo pueden encontrar. Pero además del procesador, Qualcomm ha desarrollado otras tecnologías para, así que como decimos aquí en México, para sacarle jugo a los dispositivos móviles, herramientas de desarrollo que realmente van más allá a habilitar las nuevas experiencias, lo que serán realmente las nuevas aplicaciones, las aplicaciones que están destacando actualmente. Es difícil realmente crear una aplicación que destaque. actualmente sabemos que hay un poquito más de un millón de aplicaciones en el Play Store, en el Apple iTunes hay aproximadamente ya cerca de un millón de aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones, seguramente la idea que están desarrollando o pensando, hay otras 10 a 20 aplicaciones que son muy parecidas a las que ustedes están haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer que mi aplicación destaque sobre esas otras 10 o 20? Obviamente la que es la idea más original, la que resuelve un problema, la que hace algo primero, diferente, es la que va hacia adelante. Yo pienso, y aquí en Qualcomm pensamos, que la imaginación, la creatividad de ustedes es lo más importante y creemos que la clave para diferenciar una de estas aplicaciones y que realmente sea la aplicación del millón, y eso lo están haciendo los grandes desarrolladores, es utilizar recursos que diferencien su aplicación y voy a ir un poquito más adelante a hablar de ellos. Solamente para ahondar de este corazón del procesador Snapdragon, es el procesador realmente líder en la industria y el liderazgo viene por una sencilla razón y es que en el procesador de Qualcomm se encuentran integrados más de 20 módulos en un solo chip, está el procesador principal, el procesador de gráficos, el procesador de señales, la memoria, obviamente la conectividad 3G, 4G, la parte de conectividad de Wi-Fi, de Bluetooth, las partes que se requieren para la integración con diversos sistemas operativos, la parte multimedia y todos los componentes realmente que hacen a un teléfono vivir, que en otros dispositivos se encuentran por separado, los dispositivos que tienen Snapdragon cuentan con una integración de todos esos módulos en un solo chip y eso hace que se tenga una experiencia todavía mucho mejor en el desempeño del dispositivo, eso también hace que el desempeño del procesador sea mucho mejor y una cuestión muy importante que dure mucho más la batería de los equipos que están utilizando Snapdragon. ¿Por qué es importante esto para el nivel aplicativo? Y a lo mejor muchas veces desarrollando no habíamos pensado en el elemento del procesador, pero realmente es el elemento que nos da una diferenciación y en benchmarks que se han hecho, ahí lo pueden comprobar a través del internet en nuestros procesadores de dual core, obviamente son mucho mejores que los competidores de quad core en las mediciones de desempeño de los aplicativos, tanto en multimedia, en juegos, en la capacidad y en la rapidez de brauseo y en general en el desempeño de las aplicaciones. Ahí pueden ver algunas referencias, no las voy a ir una por una. Estas son benchmarks que se hicieron el año pasado cuando se lanzaron fuertemente los dual cores. Ahora estamos en la época de los quad cores. Y ahí todavía el desempeño del procesador Qualcomm, Snapdragon es todavía mucho más superior, hay resultados que son mucho más impresionantes y bueno, algunos de ustedes me preguntarán, bueno, pero ya por ahí escuchamos octa core y bueno, también en los benchmarks que se han hecho del quad core de Qualcomm contra los octa cores de la competencia, es mucho mejor el desempeño de Qualcomm y para hacer muy breve la explicación, los que yo creo que muchos de ustedes entienden obviamente de arquitectura digital, pero la razón principal por la que Qualcomm tiene superioridades en la arquitectura y la forma en la que los procesadores funcionan, que realmente los cuatro procesadores, los cuatro núcleos están funcionando de una forma asíncrona y alimentados por un reloj, cada uno diferente y por una alimentación de energía diferente. En las arquitecturas de los competidores, realmente los núcleos están paralelizados con una misma línea de instrucciones, una misma línea de potencia y realmente lo que pueden llegar a hacer es correr asíncronamente o paralelamente, por ejemplo, cuatro y cuatro procesadores. Así que esto al final, lo que se traduce es en aplicaciones que corren mejor, en juegos que corren mejor, en las mejores experiencias de multimedia, en mejor rendimiento de batería y al final en aplicaciones que pueden sacarle más jugo al dispositivo. Entonces, lo que hoy yo quiero provocarles a ustedes es que realmente piensen en los dispositivos y piensen en su aplicación en que puede generar experiencias que van un poquito más allá. Sabemos que no todos tienen el teléfono de última generación, pero si queremos llegar a esa aplicación que realmente va a destacar a nivel mundial, no sólo para nuestro país, tenemos que pensar en esas experiencias que se están abriendo gracias a las posibilidades que nos están dando los procesadores ahora. Y otra razón, no necesariamente porque tienen que pensar en desarrollar para Snapdragon. Las herramientas que voy a platicar no son exclusivas para Snapdragon, pero tienen un componente que si son desarrolladas pensando que van a correr en un dispositivo que tiene Snapdragon, van a correr de una forma mucho mejor y con una optimización especial. La razón también por la que hablo de Snapdragon es por los números que están viendo ahí. La mayoría de los fabricantes a nivel mundial tienen dispositivos con Snapdragon. Por ahí si quieren saber qué procesador trae su teléfono, bueno, hay varias aplicaciones, pero pueden utilizar ahorita la de CPU-Z y podrían saber qué procesador trae su dispositivo. Hay más de mil dispositivos en el mercado actualmente a nivel mundial que tienen el procesador de nosotros. Hay también tabletas que están saliendo con nuestra arquitectura y con los nuevos procesadores que vienen de adelante, que ahora se van a llamar Snapdragon 6800. Hay más de 250 diseños actualmente. Y obviamente no podemos dar cifras de lo que hay en México, pero lo que sí les puedo asegurar es que hay una gran, gran, gran cantidad de teléfonos hoy en día en las manos de los usuarios de su siguiente aplicación que tienen un procesador Snapdragon. Y es por eso que es relevante que haya tomado este primer tiempo para hablar de lo que es el procesador de nosotros y como la primera pieza clave para desarrollar esta siguiente aplicación del millón de dólares. Importante lo que mencionaba que esta integración que tenemos es soportada en dispositivos que tienen Android, que tienen Windows Phone, todos los dispositivos actualmente que se van a lanzar con Firefox también son con procesadores Snapdragon. También hay algunos dispositivos en BlackBerry y en Windows RT. Todo eso nos abre la posibilidad para las herramientas que tenemos de desarrollo y crear un ecosistema que no solamente abarque hardware en el procesador sino hardware y software. Y bueno, esto que les estoy diciendo no es fantasía. Qualcomm como líder del mercado, como un líder que además es reconocido agnósticamente en el mercado, como les digo, estamos en muchísimas plataformas. Nos hemos acercado con los desarrolladores y los desarrolladores a su vez se han acercado a nosotros para decir Qualcomm cómo podemos mejorar la experiencia de nuestra aplicación en los procesadores, en los dispositivos. Y hemos trabajado de muchas formas con todos los desarrolladores que ven aquí más otros más que no aparecen para crear experiencias realmente que son diferenciadoras. Para que pueda mejor correr una aplicación de video, para que corra mejor un juego o para desarrollar un juego desde el principio pensando en las capacidades que tiene el procesador. estamos trabajando activamente a nivel mundial con varios desarrolladores y eso mismo queremos hacer aquí en Latinoamérica y también con ustedes. Así que bien, la pregunta de cómo desarrollar la siguiente gran aplicación. Desde mi punto de vista hay cinco reglas que serían generalizadas o básicas que a lo mejor no son un gran secreto pero que vale la pena recordar. La primera sería tener una buena idea innovadora algo que resuelva un problema realmente algo que no se haya hecho. Es difícil pero siempre siempre hay todavía el más allá siempre hay algo más que aún no se ha inventado y lo vimos en el video que nos presentaron antes de que empezara la plática. La segunda y que es muy importante sobre todo para nosotros que estamos empezando a desarrollar o tenemos proyectos es una buena gerencia de proyectos es muy importante no solamente tener la idea sino realmente contar con los recursos gerenciar los recursos para hacer el aplicativo. La tercera y que sí siempre es clave es puede ser una buena idea pero si está mal llevada que no tenga una experiencia de usuario adecuada ahí tenemos problemas. Una interfaz de usuario que sea bonita que sea atractiva también es la la cuarta y la quinta venta de artículos dentro del aplicativo por publicidad dependerá del aplicativo de cada uno de ustedes. Además de esas reglas o además de esa pequeña guía que no que yo creo que muchos de ustedes también la tienen ahí muy clara en sus desarrollos es crear experiencias que sean mágicas crear nuevas experiencias abrir nuevas fronteras realmente del mundo móvil y estas experiencias son las que en las que Qualcomm está trabajando porque queremos que realmente el poder que hay en los equipos sea utilizado al máximo y que no se quede en una aplicación que solamente sirva para recibir noticias o actualizar algo entonces el secreto se define en esta filosofía en crear una experiencia que sea mágica en abrir nuevas fronteras y el día de hoy realmente hay varias fronteras que todavía podemos poner en nuestros aplicativos y usarlas de una forma creativa y ustedes son los creativos aquí puse algunos ejemplos de lo que podemos hacer o que podríamos hacer para realmente diferenciar nuestra aplicación para crear esas nuevas experiencias por qué no permitir que nuestra aplicación aumente la realidad por qué no habilitar a nuestra aplicación a que pueda leer por qué no permitir que nuestras aplicaciones se comuniquen entre sí de manera peer to peer y de manera independiente del dispositivo o del sistema operativo al que están utilizando que puedan crearse experiencias multimedia aún mejores que podamos crear juegos que vayan con un soporte de video más allá de la alta definición o por qué no que el dispositivo se vuelva nuestro sexto sentido adicional para cada una de estas nuevas experiencias que pueden ser combinadas en un aplicativo tenemos una herramienta que es de las que voy a hablar brevemente para no no tenemos todo el tiempo para ir en detalle a cada una de ellas pero para explicarles de qué se trata darles algunos ejemplos y que bueno ustedes se puedan motivar y conocer por qué estas herramientas realmente pueden ser la clave para su siguiente aplicación del millón de dólares la primera es una herramienta que seguramente los que han tratado de hacer algún tema de realidad aumentada conocen se llama Vuforia es una plataforma que creó Qualcomm específicamente pensando en experiencias a nivel de dispositivos móviles es sin duda la mejor plataforma para desarrollar experiencias de realidad aumentada en los dispositivos móviles no sirve simplemente para los procesadores Snapdragon hay soporte para desarrollar en iOS en Android para Windows 8 y claro si está en un procesador Snapdragon como les digo hay un pequeño toque de optimización que hace que funcione mejor para aquellos que quieran ver otras experiencias de realidad aumentada voy a dar un pequeño video no quiero ahondar mucho sobre el tema de realidad aumentada creo que lo conocemos ¿tiene salido? ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí tienen. El ejemplo del niño que tiene, que inclusive le pega un avioncito al smartphone, como una extensión más allá, pues eso puede convertirse en un juguete, venderlo como un juguete. En fin, es ilimitado realmente lo que se puede hacer todavía con la realidad aumentada. Y como ejemplo de lo que les comentaba, está siendo utilizada por más de 60 mil desarrolladores y hay más de 4 mil 500 aplicaciones en las tiendas de Android y de Apple. Pero aún más, hay aplicaciones que se están haciendo para grandes cadenas comerciales. Y lo que puede habilitar Buforia es inclusive tener un catálogo de más de un millón de imágenes que puede reconocer el aplicativo, que pueden ser cambiadas dinámicamente. Está el típico ejemplo del supermercado, donde tienes muchísimos productos, pero podrá haber otras situaciones o aplicaciones que requieran de experiencias en realidad aumentadas para un millón de artículos. En fin, otra área importante es, por qué no mi aplicación puede leer y qué puedo hacer si puede leer mi aplicación o tiene esa capacidad de leer. También en Buforia acabamos de lanzar la capacidad de reconocer texto como un tag y que la aplicación al detectar o al leer un texto puede desatar la experiencia que ustedes quieran. También puede poner el audio de la palabra, la definición, un video, una imagen y por el momento lo único malo es que solamente soporta el idioma inglés y no soporta caracteres ni números. Pero qué es lo que se puede hacer, Plaza Sésamo vio esta tecnología y dijo, perfecto, esta es una aplicación que puedo hacer para enseñar a los niños a leer. Y lo que hacen es, con el celular, el niño le pide el pájaro este, ¿cómo se llama? Abelardo exactamente, Abelardo le dice al niño, encuentra la palabra leche y el niño va a buscar en la cocina hasta que encuentra la palabra leche y cuando encuentra la palabra leche, bueno pues se le da un punto. Este es un uso de esta tecnología de habilitar a tu aplicación a que pueda leer. ¿Qué más uso se le puede dar? Ustedes tienen la palabra. Otra herramienta u otra característica que se le puede habilitar, diferente a las aplicaciones de hoy día es, permitir que los dispositivos y aplicaciones se puedan comunicar entre sí, de una forma peer to peer, sin que estos dispositivos tengan que ir hacia un router o hacia la nube para poder interactuar entre ellos. Esto con ustedes como programadores y hacerlo además multiplataforma, como programadores, aquellos que hayan tratado de hacer algo como esto, saben que es una implementación bastante complicada y que puede quitarles el tiempo a ustedes en solamente resolver todos los problemas de internetworking y de multiplataforma para poder habilitar que si yo abro la aplicación, vamos a decir, para dibujar algo y tú abres esa misma aplicación, lo que yo dibujé se refleja en tu aplicación, lo que yo dibujé se refleja en tu aplicativo y lo que tú dibujes en el mío y que si llega una tercera, cuarta, quinta persona aquí mismo, hacer eso para un aplicativo, manejar esa complejidad, es solamente alguien muy experto en temas de networking podría hacerlo. Qualcomm a través de la plataforma que se llama AllJoin ha simplificado esa labor para que si ustedes quieren ponerles estas funcionalidades o este tipo de interacción a su aplicación, no tengan que complicarse. ¿Qué es lo que permite? Tiene las funcionalidades para poder descubrir los aplicativos o los dispositivos que se están uniendo en ese momento a la red, adaptarse a nuevos dispositivos que van entrando o saliendo, manejar el transporte de la información a través de Bluetooth y Wi-Fi, por los dos medios pueden interactuar las aplicaciones, interoperabilidad entre los diversos sistemas operativos y que además el intercambio de información sea segura. ¿Qué tipo de aplicaciones o de interacciones se pueden habilitar con esto? Bueno, ya hablé ahorita de la aplicación sencilla de dibujar en todo sobre una misma aplicación, estando en una misma área. Puede ser, por ahí habilitamos con un desarrollador un juego, el de la famosa papa caliente, en donde todos se van pasando la papa caliente, el que se queda al final con la papa pierde. Y ese juego, al hacerlo sin ir a la nube, tiene la virtuosidad de tener una interacción mucho más rápida. Hay otras interacciones que se pueden presentar para cuestiones sociales, que nos podamos reconocer entre aplicaciones, intercambiar información en servicios de proximidad para recibir alertas o recibir información cuando estemos entrando a cierta zona. Como otro ejemplo, trabajamos con una empresa Namco, se acercó a nosotros para su juego de Pac-Man Kart y lo que ellos querían era habilitar precisamente esa experiencia multijugador peer-to-peer. Bueno, les voy a poner un pequeño video que duró un minuto. El Pac-Man Kart racer de Namco es un juego single-player, así que se usó AllJoin para crear una nueva experiencia multijugador, donde puedes ir a la carrera, y puedes ir a la carrera, y puedes jugar a la carrera, y puedes jugar a la carrera local contra ellos. Ahora, esto es algo que no podría haber hecho con un sistema cloud-based, porque quieres un buen experiencia para una experiencia multijugador. Puedes asegurar que cuando me turno left, todo lo que turnso, y puedes verlo instantly. Cuando Namco first started updating su Pac-Man Kart rally, y descargaron el SDK. Ten días después de descargaron, después de descargaron, después de descargaron, después de descargaron, usando AllJoin. Así que los desarrolladores pueden facilitar más rápida para el mercado. Ellos pueden tomar existen aplicaciones, y agregaron peer-to-peer en relativamente corto tiempo. Tenemos casos de estudios, donde los desarrolladores tienen tres días a dos meses, y han cambiado su producto para incluir una nueva experiencia de peer-to-peer. Y que es ahí donde también le estamos apostando mucho, es el llamado Internet of Everything. Y ahí se vuelve todavía más evidente la necesidad de comunicarse en redes de proximidad, entre múltiples dispositivos, y lo que estamos liberando es AllJoin como una plataforma open source, basada en Linux, para que toda la comunidad colabore, para poder hacer este tipo de interacciones y de aplicaciones, que tienen que ver con el Internet of Everything, mucho más sencillo. Es un tema que yo les pido que pongan mucha atención, ahí hay un área de oportunidad muy grande, no va a suceder hoy, no va a suceder tal vez dentro de dos meses, pero si ustedes se adelantan, pueden crear experiencias que todavía no aparecen en el mercado. Otra capacidad que tienen todos nuestros dispositivos hoy en día es la cámara, pero lo que es complicado es crear algoritmos, crear programas que puedan reconocer objetos, que puedan reconocer rostros, que puedan reconocer ciertas imágenes, y esto que lo hagan de forma muy rápida, y de forma que sea creando una experiencia de usuario única. Tenemos otra herramienta que se llama Fast CV, que precisamente lo que permite es darte habilidades para ver y reconocer lo que te rodea. Tiene funcionalidades para reconocer gestos, detección y tracking de imágenes, y procesamiento de imágenes. Y tiene también una parte sencilla para reconocer rostros. La aplicación que se muestra ahí es una aplicación que se llama Iron Road, que no fue desarrollada por Qualcomm, y que lo que permite es que tú pongas esta aplicación en tu auto, y puede detectar el auto a qué distancia está del siguiente automóvil, y si tú te estás acercando demasiado, te puede alertar para que tú te detengas o frenes. Esta aplicación fue muy galardonada, y trabajaron con nosotros todavía para incrementar la optimización, el desempeño de este aplicativo, y logramos hacer que fuera 15% más rápida utilizando nuestro procesador, y 30% mejor en convertir las imágenes a un RGB. La integración fue muy sencilla, y el número de operaciones para trabajar estos algoritmos, fue mucho más rápida haciendo la integración en un procesador Snapdragon. Así que también si quieren ustedes agregar el reconocimiento, computación, vision, computer vision, como se llama, la herramienta para ustedes es FastCV. Otra capacidad, se refiere a las experiencias multimedia, y aquí lo que se refiere es, todas aquellas aplicaciones que estén utilizando, streaming de video, o video chatting, tales como Netflix por ejemplo, lo que se pueden utilizar es, en lugar de hacer el encoding y decoding por software, los procesadores Snapdragon, y ahí sí es una optimización especial para las aplicaciones corriendo en Snapdragon, se puede pasar ese trabajo, en lugar de hacerlo por software, pasarlo totalmente al hardware de Snapdragon, que tiene una parte especial para procesar señales de multimedia, y optimizar el video que están teniendo. como ejemplos, dos empresas, OVO y Bambuser, en las dos trabajamos para hacer este video encoding y decoding por hardware, y en las dos, obtuvimos una gran, una gran optimización en el uso de potencia y consumo de energía, y también en la utilización de CPU. una codificación o encoding o decoding en el CPU, llega a utilizar hasta 80% los recursos del procesador, cuando se hace por software, cuando se hace por hardware, pues la carga se baja a menos del 20%, entonces eso, pues al final del día, genera una experiencia mucho mejor, mucho más rápida para procesar el video, y además consumir menos energía, e inclusive, poder procesar videos de alta definición, aún en procesadores que son de single core. Otro punto muy importante es en juegos, los juegos son los que, son las aplicaciones más rentables, y también son, la mayoría de las aplicaciones que encontramos en las tiendas de aplicativos, hoy en día, aproximadamente un 60%. Un videojuego, como hoy en día, lo que nos está llamando más la atención, y he visto por aquí, gente jugando en máquinas muy, muy grandes, cómo crear experiencias 3D reales, y que sean competitivas, y que sean atrayentes para los jugadores, y esto lo podemos realizar, esta sí también es una tecnología, que está dentro del procesador de nosotros, que es el procesador de gráficos llamado Adrino, que nos ha permitido con, con varios productores de videojuegos, crear aplicaciones de este nivel, en procesador, en ambientes móviles. O, se podrían pensar en cosas que son muy complicadas, y que consumen muchos recursos, como la edición, de videos múltiples, en una plataforma móvil, o como podría ser la detección, de imágenes o de rostros. Esto se puede hacer a través, de las capacidades que tiene Adrino. Trabajamos con los, con los que crean videojuegos, a través de una herramienta, que se llama el profiler de Adrino, y el Adrino SDK, que permite, trabajar con el OpenGL, y con todas las herramientas de desarrollo del juego, para optimizar, para crear efectos más avanzados, de imágenes, de sombras, de luces. Y eso, lo hacemos, a través de, que fue pensado, la parte de Adrino, para estar integrada, con el hardware del procesador central, y, en combinación con el software que proveemos. Así que eso, puede ayudarles, muy, 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 muy de cerca, a crear experiencias, mucho más, reales, y mucho más poderosas. Nosotros mismos, en Qualcomm, tenemos un área, una pequeña, empresa, digamos, que se dedica, a crear juegos, no para hacernos ricos, en el área de juegos, sino para, poder demostrar, a la comunidad de desarrolladores, nuestras propias herramientas. Y aquí, hay un ejemplo, el juego se llama, Reign of Amira, lo pueden descargar gratis. Y, como ejemplo, en la versión anterior, de los procesadores Snapdragon, ya se, ya se veía una experiencia, muy real, muy nítida, muy, muy suave, en el videojuego, con capacidades, muy altas, de, de gráficos, de sombras, e inclusive, de, de soporte, para un display, en alta definición. En los procesadores, que están actualmente, los más avanzados, que están en el mercado, la capacidad, de procesamiento, de la parte de gráficos, subió, tres, a cuatro veces. Y, en la siguiente versión, de los procesadores, esa misma capacidad, para gráficos, y para videojuegos, se va a aumentar, casi al doble. Esto nos permite, tener efectos, más avanzados, en luces, en sombras, y, en definiciones, más allá, de la alta definición. Como consecuencia, una mayor experiencia, de usuario, al jugar, el videojuego. También hemos trabajado, el año pasado, trabajamos con SEGA, para el ambiente Android, para crear el juego, de Virtual Tennis Challenge, que este es el, el juego, que está reconocido, como, más avanzado, de los más avanzados, en cuestiones deportivas, para ambientes, móviles. Y, también lo pueden descargar, hay una versión gratis, y una versión online, que pueden, que ustedes podrán notar, la calidad, del movimiento, de la pelota de tenis, las sombras, la realidad, que hay en los jugadores, y, esto se ha mantenido, como el juego número uno, de tenis. Otro ejemplo, con el juego, de Vendetta Online, que es un juego, que consume mucho, es multiplayer, consume muchos recursos, y realmente, llevarlo, a un ambiente móvil, tenía sus dificultades, los, los desarrolladores, de este juego, junto con Windows, se acercaron, con nosotros, y, para poder crear, una experiencia, que fuera, adecuada, para el mundo móvil, para este videojuego. Así es, es un ejemplo más. Finalmente, la última, la última herramienta, que tenemos, lo que permite, es que, que el teléfono, sea, y reconozca, lo que hay alrededor, lo que le llamamos, las aplicaciones, de, context aware, o, relacionadas, a lo que te rodea. Hacer uso, de todos los recursos, que están en el, en el dispositivo, como la cámara, como los acelerómetros, los sensores, la conexión wifi, la conexión bluetooth, la conexión ultrasonido, o todos los elementos, que tenga el procesador. Esta, esta tecnología, la llamamos gimbal, y la, la llamamos, el sexto sentido digital, porque te permite, programar, eh, interacciones, entre todos estos, elementos de, de entrada, del, del teléfono, junto, con alguna, interacción especial. El clásico ejemplo, es el, el de un aplicativo, que detecta, cuando estás entrando, a una tienda, o por ejemplo, que estás entrando aquí, a campus party, y, te avienta, una interfaz, relacionada, al momento, en el que te estás, encontrando. Ahí, en este ejemplo, que estamos poniendo, inclusive, estamos combinando, tres, de las, experiencias, que les platiqué, la de realidad aumentada, la de reconocimiento de imágenes, y esta de context aware. ¿Qué es lo que tiene, en especial, gimbal, que ahorita, no tienen otras, tecnologías? Es, precisamente, la precisión, con la que tú puedes, diseñar, zonas, de localización, a nivel, inclusive, de metros. Entonces, si pudiéramos, hacer una, una aplicación, utilizando gimbal, para, liberar, diferentes experiencias, dentro de campus party, podríamos, inclusive, liberar, una experiencia, diferente, para esta zona, de tres, de tres por tres, una diferente, para, cuando me traslado, a esta zona, e inclusive, una cuando me acerco, al escenario principal. La capacidad, de indoor location, que tiene la tecnología, de Qualcomm, va, a una, definición, de inclusive, de metro. Así que, esta es una de las, de las nuevas tecnologías, que acabamos de sacar, y que yo les invitaría, a también, conocer, y utilizar. Todas estas tecnologías, que acabo de, de presentarles, el día de hoy, brevemente, están, disponibles, y son gratuitas. ¿Cómo las descargo? ¿Cómo las descargo? A través del sitio, developer.qualcomm.com, al que invito, que, que ustedes conozcan. Ahí, encontrarán, estas tecnologías, que acabo de mencionar, el día de hoy. Tenemos otras, dos o tres por ahí, que, de las cuales no hablé, que ya van todavía, más especializadas, a desarrollos, directamente, en nuestro procesador. El registro es gratis, y todas las herramientas, que, que están ahí, son gratis. Además, obviamente, si se registran, pues tendrán acceso, más temprano, a los nuevos releases, de todas estas herramientas, que, que estamos desarrollando, más las nuevas, que estarán por venir. también, eh, aprovecho, para hacer el comercial, en, dentro de un mes, es el evento, de, de Qualcomm, llamado Oblink, que es el evento, anual, que hace Qualcomm, para los desarrolladores. Ahí, habremos de, de ahondar, en estas tecnologías, y presentar nuevas tecnologías, que tienen que ver, con el mundo móvil. Si alguno de ustedes, tiene oportunidad de ir, realmente, se los recomiendo. Así que, lo pueden seguir, en Oblink.com. Lo importante, y el mensaje final, que quiero dejarles es, nos interesa, apoyar, a la siguiente, gran aplicación, porque eso, hará, que más, personas, quieran, subirse, a la nueva, ola de la tecnología, que más personas, quieran tener, un dispositivo, con más capacidades. Me pongo, sus órdenes, Qualcomm, se pone sus órdenes, para realmente, ayudarlos, a esa nueva, gran aplicación. El primer paso, es darle acceso, a estas tecnologías, a que las conozcan. El segundo paso es, Qualcomm, tiene relación, con, como pudieron ver, con todos los fabricantes, de teléfono, en el mundo, y más, de los que no conocen, que no tienen, una marca, con todos los operadores, de telefonía, a nivel mundial, que también, están ansiosos, de conocer, y de poner, estas aplicaciones, en sus redes. Y, también, tenemos formas, de poder, tomar su aplicación, buscar mejorarla, y buscar presentarla, corriendo sobre dispositivos, Qualcomm, en eventos, en los que nosotros, nos presentamos, en todo el mundo. Así que, nosotros, el equipo de Qualcomm, nos ponemos a sus órdenes, yo estoy encargado, del área, de aplicaciones, y ecosistemas, para toda Latinoamérica Norte, y pues, ustedes tienen, la capacidad, ustedes tienen, la creatividad, para poder crear, esta nueva, gran aplicación, aquí están, las nuevas herramientas, con las que pueden crear, estas nuevas experiencias, que son mágicas, y que son las que al final, hacen que una aplicación, pueda valer, el millón de dólares, o generar, un millón de dólares. Les doy las gracias, y quedo, abierto a preguntas. Muchas gracias, muchas gracias Marco, no sé si tenemos, alguna pregunta, para nuestro conferencista. No, ninguno. Ok. Una pregunta, los softwares, de desarrollo, que nos estás ofreciendo, para qué plataforma, bueno, para qué sistema operativo, más bien, están disponibles. Bueno, todas las que presenté, están disponibles, para Android, y para iOS, en algunos casos, productos, que es la de, AllJoin, y, Vuforia, están para Windows 8, y, básicamente. No, dudas, todo quedó muy claro. o, ya tienen hambre. Buenas, tardes, antes que nada, felicitaciones, por tu ponencia, estuvo interesante. Bueno, mi pregunta es, para qué plataforma, consideras tú, que es más rentable, desarrollar, para iOS, para Android, porque se sabe, que en App Store, hay muchas aplicaciones, que, por ejemplo, tú tienes una idea, pero sin embargo, a lo mejor, esa idea, ya está desarrollada, ¿no? Bueno, obviamente, el, el mercado, lo que nos ha dicho, es que, es mucho más rentable, hacerlo, o ha sido mucho más rentable, para la plataforma de, de nuestros amigos, de Cupertino, como nosotros, les llamamos, sencillamente, porque, ahí ha estado, las personas, con mayor poder adquisitivo, y es donde, y el, y el dispositivo, ha tenido mucho más popularidad, en mercados muy desarrollados, sin embargo, pues la, la, la masa de, de Androids, que hay a nivel mundial, que, que ocupan el 70%, o un poco más, en algunos mercados, del market share, hace pensar, que realmente, pues si tú quieres llegar, a mucho más personas, tienes que pensar en Android, no antes que Apple, tal vez, pero, pero si puede ser, el mercado, lo tienes ahí, un poquito más grande, y los últimos estudios, que yo he visto, la rentabilidad, de las aplicaciones, ya en Android, ha ido alcanzando, a lo de Apple, así que yo no, yo no dudaría, que en los siguientes meses, o el otro año, haya aplicaciones, que sean todavía, más rentables, para, para Android, realmente, lo que hemos sido presa, es de, del comportamiento, del mercado, por lo que te digo, o sea, el dominio, de, de Apple, en Estados Unidos, y en, en algunos países desarrollados, que además, tienen mucho más, capacidad, de, adquisitiva, que nosotros, pues, ha hecho que, la rentabilidad, en Apple, sea mayor, pero, yo, si tuviera que empezar, a hacer una aplicación, pues, empezaría tal vez, por Android, bueno, eso yo, todo es, Marco Escobedo, no sé, lo malo, es de que, tenemos muchas plataformas, y, también hay que estar, en todas, ¿no? Hola Marco, hola, ya ahorita hablaste, de IOS, y de Android, para Windows Phone 8, que hay, para Windows Phone, ahorita, hay disponible, de estas herramientas, all join, la parte de peer-to-peer, y, la parte de, buforia, solo para Windows 8, para, bueno, comenté brevemente, y, como comercial, aquí, a nuestros amigos, de Firefox, y, yo sé que, esta comunidad, también es pro, estándares libres, bueno, Qualcomm, está haciendo, es el, es la empresa, que está soportando, ahorita, todos los dispositivos, que tienen, que están lanzándose, con Firefox, y, estamos trabajando, para que estas herramientas, también, vayan a montarse, y, estar disponibles, para, para la plataforma, de Firefox. ¿Más preguntas? Marco, muchas gracias, y, sin más, pues, quiero, que le demos, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Y, bueno, los invito, a, a seguir, con, nuestra ronda, de, de conferencias. Gracias.